Antes de ser un animal para consumo humano, las gallinas eran veneradas, pero los cultivos de arroz lo cambiaron todo. Una nueva investigación ha cambiado la comprensión que se tenía hasta ahora sobre las circunstancias y el momento de la domesticación de los pollos. Antes se creía que fueron domesticados hace 10.000 años en China, el sudeste asiático o la India, y que ya estaban presentes en Europa hace más de 7.000 años. Pero en realidad, este proceso tuvo lugar mucho más tarde, hacia el 1500 a.C. Y en Europa ocurrió aún más recientemente, en el 800 a.C. En el sudeste asiático vivía su ancestro salvaje, el ave roja de la jungla. El cultivo de arroz seco atrajo a estas aves y bajaron desde los árboles al suelo e iniciaron así una relación más estrecha con las personas que cultivaban ese arroz. De este modo, las aves de la jungla se convirtieron en las actuales gallinas. Durante la edad de hierro en Europa, las gallinas eran veneradas y no eran vistas como alimento. Los estudios han demostrado que varios de los primeros ejemplares encontrados están enterrados solos y sin sacrificar, e incluso muchos estaban enterrados junto a humanos. Los romanos fueron quienes popularizaron el uso de las gallinas y los huevos como alimento, extendiendo el ámbito geográfico de su consumo. Los pollos son las aves más comunes de la Tierra, triplican la población humana. Hay 20.000 millones de individuos en el planeta, criados para consumir sus huevos y su carne. Las aves elegidas para domesticar fueron aquellas que tenían menos miedo a la presencia del hombre. La reducción del tamaño del cerebro es un rasgo común en las especies domésticas. Cuando se compara con sus parientes silvestres. Los científicos llevaron a cabo dos experimentos de comportamiento para determinar si la diferencia de tamaño y composición del cerebro afectaba la capacidad de aprendizaje de las aves. Uno de los experimentos investigó la rapidez con la que las aves se acostumbraban a algo que podía ser experimentado como aterrador, pero que en realidad no era peligroso. En este caso, una luz intermitente. Las aves mansas se acostumbraron y dejaron de reaccionar al estímulo mucho más rápidamente. La reducción fue particularmente pronunciada en el tronco cerebral, una parte primitiva del cerebro que está involucrada, entre otras cosas, con el estrés. El tronco cerebral era relativamente más pequeño en los animales con menos miedo. Pero esto es solo el comienzo. Los cambios más grandes ocasionados a los gallos y gallinas están todos encaminados a una mayor producción de carne y huevos. Los pollos domesticados son más grandes. Han sido criados selectivamente para aumentar su tamaño y masa muscular y para crecer más rápido que los pollos salvajes. Este rápido crecimiento puede causar problemas óseos y cardíacos. Las gallinas domesticadas han sido seleccionadas a lo largo de las generaciones para poner huevos con mayor frecuencia y más grandes que sus antepasados salvajes. Mientras que las aves silvestres ponen sus huevos solo una vez al año durante la temporada de cría, las gallinas domesticadas han sido criadas para poner huevos de forma regular, a menudo diariamente. En entornos de cría comercial, se controla cuidadosamente el proceso de reproducción para maximizar la producción de huevos. Esto implica controlar factores como la iluminación, la temperatura y la dieta para estimular la puesta regular de huevos. La exposición prolongada a la luz artificial interrumpe los ritmos circadianos naturales de las gallinas. Esto afecta su patrón de sueño, su comportamiento y, en última instancia, su salud y bienestar. Cuando la gallina inicia la vida productiva, se le estimula el consumo de alimento, ya sea mediante el empleo de ácido acético en bajas concentraciones en el agua, humedeciendo el concentrado o mediante el movimiento de los comederos, lo cual hace bajar el alimento y sirve de estímulo. Les suelen administrar el alimento varias veces al día y en la denominada alimentación de medianoche. Todo esto para aumentar la producción y acelerar su ciclo biológico. En este video te explicamos más sobre cómo se altera el ciclo natural de las gallinas ponedoras. La domesticación ha hecho de las gallinas la deficiente máquina elaborada de huevos que son hoy. En los últimos 30 o 40 años, se ha producido un aumento extraordinario en las gallinas ponedoras. Cada vez producen más huevos de mayor gramaje, con producciones de 280 a 300 huevos por gallina en un año. La producción excesiva de huevos puede aumentar el riesgo de problemas de calcio en las gallinas. De manera natural, las gallinas consumen sus propios huevos no fecundados para reponer parte del desgaste calórico que representa cada apuesta. En la industria avícola, han perdido este instinto, pues no se les permite comer sus huevos, ya que son recogidos una vez los ponen. Esta apuesta continua y la imposibilidad de reponer nutrientes las debilita aún más. En las granjas o fincas, muchas de ellas no consumen sus huevos voluntariamente, pues ya no está en sus genes hacerle instintivamente. Por esta razón, en los santuarios, les rompen los huevos para que ellas aprendan a comérselos. Las prácticas de cría intensiva limitan el comportamiento natural de los pollos. Las gallinas son mantenidas en jaulas pequeñas, lo que les impide moverse y realizar comportamientos de anidación. Los gallos son mantenidos en condiciones que no les permiten realizar comportamientos territoriales y sociales naturales. Estos animales necesitan extender sus alas, recibir el sol, darse baños de polvo y picotear en el suelo. El hacinamiento aumenta la agresión entre las aves y genera un ambiente estresante. Los cambios en su entorno y condiciones de vida les causan angustia emocional y física. Las gallinas necesitan estimulación ambiental para mantenerse mentalmente sanas. En sistemas de cría intensiva, la falta de enriquecimiento ambiental, como objetos para picotear o perchas para posarse, hace que las aves se sientan aburridas y frustradas. Este hacinamiento y condiciones inadecuadas también causan dolor físico a las gallinas, especialmente debido a problemas como la osteoporosis o problemas en las patas, como la pododermatitis y deformidades. El ruido constante muy común en las granjas industriales dificulta el descanso y aumenta los niveles de ansiedad. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico de las gallinas y aumentar su vulnerabilidad a enfermedades. Además, las gallinas estresadas son más propensas a comportamientos agresivos, lo que puede llevar a peleas en el grupo y causar lesiones. Las heridas o muertes que se puedan presentar significan una reducción en la producción de huevos. Para evitar esto, les cortan el pico siendo muy pequeñas y, lógicamente, sin anestesia. El hacinamiento en las granjas avícolas puede provocar una acumulación de polvo, gases tóxicos y partículas en el aire, lo que puede dar lugar a enfermedades respiratorias como la enfermedad de Newcastle y la bronquitis infecciosa aviar. Las condiciones insalubres son ideales para la propagación de bacterias patógenas, como Salmonella y Escherichia coli. Estas bacterias pueden contaminar el agua y los alimentos de las aves, causando enfermedades digestivas graves. También pueden presentar irritaciones en la piel y las plumas. Las heridas y las abrasiones pueden infectarse debido a la falta de higiene, dando lugar a problemas dermatológicos. Este ambiente también es propicio para la proliferación de parásitos como piojos y ácaros, que debilitan a las aves y transmiten enfermedades, además de causar molestias y picazón constantes. Las prácticas de manejo a menudo implican el atrapar, transportar y manipular a las gallinas de una manera aterradora y dolorosa para ellas. Este video es patrocinado por ti. Comenta si te gustó para seguir haciendo videos relacionados. Y recuerda que nos ayudas mucho dejándonos tu like, compartiendo y por supuesto suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Y si nos quieres apoyar aún más, puedes comprar algo de nuestra tienda en Colombia. Conoce todos los productos que tenemos para ti en nuestras redes. Pero si no estás en Colombia, no te preocupes, también tenemos ventas internacionales. Encuentra todos los enlaces en la descripción de este video.